En la oscuridad un ser correría y también acecharía Entre la neblina se corrió y muy poco se miró Jugu oscuro se mostraba y la neblina lo delataba A un edificio Jugu se movió y por poco entró Una cocina un refugio sería y nadie allí entraría Un carro en la niebla se estacionó y nadie lo recogió En la neblina algo se acercaba y muy fuerte se escuchaba La neblina todo cubrió y solamente se corrió Un ser gigante caminaría y la neblina lo cubriría Algo en el suelo saltó y nada allí se miró Un kiosco se mostraba y la neblina lo revelaba Todo en el lugar se oscureció y un carro no arrancó La calle solo estaría y nadie allí se movería Rápido Dog Day saltó y el protagonista espantó Un carro transitaba y en la calle se desplazaba Una sombra se movió y entre la neblina se perdió Un carro estaría y nadie allí se arruma Un carro estaría y entre la neblina lo cubrió Un carro estaría y arena lo buscaba Un carro estaría y somos 03 en el Nacional del Boy Gay Eso también acabó el animal Un carro estaría y injustamente Un carro estaría en el mundo